El ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Ingeniero, bienvenido a Punto de Orden. Saludos a Juan Javier Benedetti. 90 días es poco tiempo para organizar elecciones generales, pero entiendo que el CNE ha aceptado el reto. Nos corresponde. Buenos días, saludos cordiales a ustedes y a todos los que nos escuchan, nos ven y nos escuchan. Lamentablemente el CNE no es discrecional respecto a este asunto. La norma es clara. Siete días después de haber recibido la comunicación formal y oficial del presidente de la República respecto a este tema de declarar cesante a la Asamblea y tal, nosotros estamos obligados a convocar siete días después y en 60 días llevar adelante el proceso electoral. Lamentablemente el legislador debe haber estado muy emocionado cuando hablaron de segunda vuelta, pensaron que quizás nunca iba a suceder, de muerte cruzada. Y entonces no se dieron cuenta de que estos tiempos son realmente complicados. Aquí vamos a tener que hacer esfuerzos, no solamente la función electoral, sino también las organizaciones políticas para llegar a esa fecha. Ahora, Ingeniero Pita, hay una opinión de un radioescucha que dice ¿Deberían llamar elecciones y ahí el CNE se vuelve Dios y que ellos vayan a pedirle a la Corte Constitucional para reglamentar bien esto? Es imposible, hasta por logística, hacer elecciones en tres meses. ¿Su opinión? Bueno, en el derecho público usted solamente puede ser lo que está contemplada en la ley. Nosotros estamos obligados a organizar procesos electorales. La Constitución, en primer lugar, habla de esta situación que se llama muerte cruzada. Siete días para convocar, sesenta días para llevar adelante el proceso. Y ahí no hay interpretación alguna que valga. Vamos al Se vuelve Dios. En periodo electoral, y anoche nos hemos declarado nosotros en una sesión de pleno que estamos en periodo electoral, no significa que nos convertimos en la máxima autoridad nacional. Nos convertimos, sí, en la máxima autoridad en temas electorales. No puede haber autoridad alguna que interfiera en un proceso electoral. Pero los tiempos inflexibles en esta situación excepcional de muerte cruzada se van a tener que respetar. Muy buenos días, ingeniero Pita. Fernando Guayo lo saluda. Para poner un ejemplo de aquello que determina que, en este caso, el Consejo Nacional Electoral se vuelve la máxima autoridad. Como ejemplo, se dice, si es que el Ministerio de Finanzas no entrega los recursos, entonces se puede pedir la destitución del Ministro de Finanzas. Ese tipo de cosas sí se puede dar. Definitivamente sí, así es. Si mañana no tenemos el apoyo pertinente por parte de, o hay interferencia de la función judicial respecto a decisiones que interfieran en nuestra gestión, obviamente el Tribunal Contencioso Electoral sería quien juzgue en un momento dado estas interferencias y, claro, establezca las sanciones que pueden ir desde las multas muy importantes hasta la destitución. Bueno, tuvieron hace muy poco una experiencia, están muy calientes en estos momentos para continuar con la actividad, porque hemos pasado de un proceso electoral. Pero yo digo, en el caso de los partidos políticos y los movimientos, en tan corto tiempo tienen que ya inscribir candidaturas, que sería el primero de junio la fecha límite para inscribir candidaturas. Conversaba hace un momentito y expresaba, mejor dicho, hace un instante sobre el tema de la excepcionalidad. Definitivamente es verdad, 60 días es un tiempo exprés, extremadamente corto para llevar adelante un proceso. Pero ya nosotros estamos trabajando en un cronograma. Aquí van a haber actividades que van a ser afectadas y que tendrán que ser reducidas en los tiempos. Para efecto de aquello, el próximo día martes tenemos nosotros una reunión de consejos consultivos con las organizaciones políticas para plantearles estos escenarios, contarles estos escenarios, escucharlos también, pero para que ellos sepan las reglas del huevo. ¿Dónde van a haber efectos, por ejemplo, importantes? Va a haber efectos en los procesos de democracia interna. Tendrán que ser muy eficientes y muy ágiles en los procesos de inscripción de candidaturas, en lo que es campaña electoral. Mira, Fernando, la norma establece hasta 45 días. Bueno, es imposible llegar a 45 días. Nosotros vamos a tener que determinar que posiblemente no sea más allá de 20, puede ser 15 días. Pero eso es lo que tenemos disponible. Lo que no se puede afectar son los tiempos a los cuales tienen derecho las organizaciones políticas y los candidatos a presentar sus acciones o recurrir ante delegaciones, CNE, Tribunal Constitucional Electoral sobre impugnaciones, ese tipo de cosas. Eso, la norma es clara, 24 horas, 48 horas, 72 horas, eso tendrá que ser respetado. En estas situaciones como democracia interna, campaña, inscripción de candidaturas, sí, la estamos recortando significativamente. Ingeniero Pita, buenos días. Los saluda Paoli Casa. Yo decía al inicio del programa que ustedes están trabajando a todo motor en este momento porque entiendo que se les ha metido en la agenda nada más y nada menos que unas elecciones presidenciales y legislativas, pero ya ustedes tenían en agenda varias cosas. Entiendo que iban a hacer una consulta popular del Yasuní, diez años después de la que ya hubo, y tenían que repetir unas elecciones en, ¿cómo se llama este lugar? Calacalí. Calacalí. Entonces, cuéntenos un poco cómo se va a manejar el CNE con tantas actividades y sobre todo con algo tan importante como estas elecciones presidenciales y legislativas en los próximos meses. La planificación establece que la consulta popular de Yasuní se va a llevar adelante el 23 de julio, y ya está convenido, ya está caminando, la organización ya está en marcha. El tema de Calacalí es una elección pequeña que no tiene, la tiene que organizar la delegación electoral de Pichincha, obviamente con la supervisión del Consejo Nacional Electoral, pero eso también está caminando. Se ha suspendido otra, que usted no la menciona, que es la del Chocó Andino, que es otra que está suspendida porque el municipio de Quito nos tiene que dar, esto es en el área de Quito metropolitano, porque necesitamos una información de coordenadas por parte del municipio. Pero en todo caso, el tema de Yasuní va a ser llevado adelante en julio 23, y la elección esta nueva a la cual estamos abocados, hemos previsto que va a ser llevada adelante el 20 de agosto. Ingeniero Pita, a partir de la convocatoria, ¿de cuántos días dispondrán los partidos políticos para presentar sus candidatos y para la campaña? ¿Van a ser primarias? ¿No alcanzan las primarias? Todo tiene que haber. Lo que pasa es que todas las actividades tienen que ser expresas. Por ejemplo, las organizaciones políticas tienen que ser muy eficientes en su organización de sus primarias. Normalmente hemos tenido muchas dificultades al momento de la inscripción de candidaturas, porque los candidatos de primaria que fueron elegidos en primaria fueron circunstanciales, fueron escogidos así al paso. Pero en esta ocasión vamos a ser muy estrictos, precisamente para evitarnos reclamos de, por ejemplo, y ha sucedido, candidatos que fueron elegidos en primaria que después no son inscritos. Tenemos casos de organizaciones políticas que suscriben acuerdos de alianzas que después no los respetan y candidatizan gente por su propia cuenta. Es decir, todas estas situaciones necesitan ser resueltas, pero bajo la base de eficiencia y respeto absoluto a la ley. Y nosotros vamos a ser muy estrictos. Un día perdido es un día que puede afectar a las finales el desarrollo del proceso. Y por eso yo mencionaba la parte de democracia interna, campaña electoral, por ejemplo, creo haberlo dicho. Si la norma dice hasta 45 días, mala suerte. Vamos a tener que hacer campaña, van a tener que hacer los candidatos a campaña solamente 15 días, 20 días, de acuerdo al cronograma que lo tenemos que presentar la próxima semana. Ahora sí, usted está hablando de 15, 20 días, pero ustedes ayer anunciaron que 8 días de campaña ha dado el CNES. 8 días es tiempo insuficiente. Sé que son unas elecciones express, unas elecciones subgéneres, pero 8 días de campaña es absurdo, ingeniero. Más que absurdo, es realmente afecta con la posibilidad de que los organismos políticos y los candidatos puedan difundir sus nombres y promocionarse. Pero, mi estimado amigo, este es un tema excepcional. Lamentablemente tenemos una camisa de fuerza que es un tiempo y vamos a apretar a donde tengamos que apretar. Yo le recuerdo que la norma dice que la campaña tiene que hacerse hasta 45 días y en ese hasta nos vamos a respaldar para mirar todos los tiempos que no pueden ser reajustados porque la ley no nos permite y hacer un calendario precisamente para que podamos nosotros llegar a los 60 días al día de la elección. Pero aquí todos, todos, organizaciones políticas, el Consejo Nacional Electoral, por supuesto la sociedad, ustedes medios, deberán comprender, debemos comprender y todos debemos comprender que esta es una situación excepcional y que no ha estado bien reglamentada en la Constitución y que tenemos que acogernos. Mire usted, no está definido fecha de posesión de los asambleístas, no está definida fecha de posesión del presidente y el presidente, por más de que sea una elección de continuación, por llamarlo de alguna manera, de un periodo, continuación de un periodo, tendrá que posicionarse, ¿ante quién? ¿Ante una asamblea? ¿Cuándo se posiciona la asamblea? Todas estas situaciones son vacíos, gigantes, que están en la norma y que tenemos que resolverlos de alguna manera. ¿Cuándo van a definir esto? ¿Cuándo vamos a conocer? ¿En qué momento asumiría el nuevo presidente, por supuesto, antes de hacerlo la asamblea? ¿Cuándo lo vamos a conocer? Esto, todo esto tiene que ser en el momento de la convocatoria, porque las reglas del juego tienen que ser lo suficientemente claras para que todos sepan efectivamente cómo son las reglas del juego. Hay aspectos que posiblemente mucha gente se va a sentir afectada en sus derechos, lo que ustedes comentaban, el derecho de las organizaciones políticas a hacer campañas, pero las organizaciones políticas que han tenido sus representantes en la asamblea y que han podido enmendar esta situación, enmendar el Código de la Democracia, durante mucho tiempo no lo han hecho. Hoy tenemos que trabajar sobre esa norma, ineficiente, incompleta, pero que es la que tenemos. Usted señaló que ya están constituidos, y esto se dio en la sesión de ayer, en un proceso electoral. Hace falta la convocatoria. Pero ya en estos momentos ustedes son inmunes a decisiones que quisieran tomar en otros organismos. Por ejemplo, hay, y esto pues ha sido muy profuso, especialmente en las redes sociales, pero también en los medios de comunicación abiertos, masivos. Dicen, falta de confianza en el Consejo Electoral, y hay muchos que son más duros aún y hablan de tales y cuales vocales del Consejo Electoral. Definitivamente al proceso vamos con el Consejo Electoral actual. Así que todo aquello de que hay que eliminar al uno, a la presidenta y esto y demás, eso ya queda solamente en el comentario. En estos momentos ya no se puede hacer absolutamente nada. Pero sí pedirle a usted, y con todo el respeto, somos respetuosos de las instituciones, pues el Consejo Nacional Electoral merece el respeto, pero usted es la generación de la mayor confianza para que la gente sepa que en las próximas elecciones va a haber transparencia. Este mal amigo, yo le puedo garantizar a usted que voy a poner toda mi capacidad, todo mi conocimiento y todos mis esfuerzos porque este proceso sea un proceso llevado en una forma normal, en una forma eficiente, dentro de un marco ético que garantice la voluntad popular. Al igual que he trabajado siempre. Lamentablemente en la función pública usted se ve expuesto a una cantidad de barbaridades, por no decir yo también groserías, que sí podría decirlas en este momento, respecto a apreciaciones y juicios de valor que se dan sobre las personas. Nosotros, como Consejo Nacional, estamos obligados a llevar adelante un proceso eleccionario. Yo garantizo mi transparencia, mi brújola moral, que me lleva a ser eficiente, honesto y transparente. No obedezco a instrucciones superiores de ninguna clase. Esto, y sí recalco y quiero ser enfático y permítame un instante, ante este Consejo Nacional Electoral, podemos tener muchas complicaciones internas, podemos tener discrepancias internas, pero no existe una fuerza omnívoda, un dedo superior, que imponga condiciones a los cinco consejeros, o que establezca que un consejero es el que preside y que los otros son estatuas silenciosas que tienen que acatar órdenes que vengan superiores. Discrepamos, tenemos diferencias, pero nos cuidamos unos a otros. Aún así, obviamente, se dan errores porque somos humanos, pero tenga usted la absoluta certeza de que nuestro empeño, y ahí sí yo creo que todos trabajamos en eso, aunque sí es necesario establecer corrección, es que el proceso sea eficiente y garantice la voluntad popular. Ingeniero Pita, doy paso a algunas preguntas o comentarios del público. Eduardo Enríquez, favor audite en el sistema informático. Patricio Plúa, el ingeniero Patricio Plúa, dice, ¿hicieron o no la auditoría del sistema de cómputo y cuál fue el resultado? Patricia de Flores, ¿qué resultados ha habido sobre la denuncia desde las últimas elecciones sobre la baja de la doble autenticación del usuario confirmada por Microsoft? Uno de los comentarios más cuestionadores del proceso, de un proceso electoral, y esto es historia en mucho tiempo, es el sistema informático. El sistema informático que utiliza el CNE no es un sistema informático comprado en un supermercado. Como por ahí anda un video diciendo que compraron un sistema informático y que es discrecional porque los enanitos que están metidos en el sistema le ponen los votos a ciertos candidatos. Eso no puede darse. Los sistemas son invulnerables. Y eso está comprobado por los técnicos internacionales, organismos internacionales que nos acompañan en toda la organización de un proceso electoral y que hoy día también están acá y que han visto de cerca. Tuvimos problemas en el último proceso, en la transmisión de resultados, pero no en el procesamiento de la información que se generaba en las juntas receptoras de votos. El proceso es bueno, mejor dicho, el sistema es eficiente y garantiza la invulnerabilidad del mismo. No existe. El resto, lamentablemente, es parte del folclor nuestro. Es suponer que cada uno de nosotros tiene una llave que permite abrir puertas y cerrar puertas. No, señor. Yo garantizo en ese sentido que el sistema sí es eficiente. Que hay acciones que se han permitido y que, por ejemplo, como la última que me tocó a mí estar presente cuando encontré que en la provincia del Guaya se estaban en forma fraudulenta llenando actas de reconteos para ingresarlas al sistema. Tiene que ser corregido. Tiene que ser corregido para impedir que esa situación se dé. Tiene que ser corregido para impedir que existan delegaciones en las cuales existen grupos humanos que se sientan con la capacidad de poder actuar libremente sin controles superiores. Esos controles posiblemente tengan que ser reforzados para que no existan estas dudas que la ciudadanía bien plantea. Ingeniero Pita, el abogado Carlos Suárez, es absurdo que hagan unas elecciones express con la regla normal, que vean la forma de poder regular con la Corte Constitucional, si pueden, Carlos Méndez, perdón, dice Doctor Pita, ¿existe alguna base legal que exija a los partidos políticos unificarse en máximo tres partidos? Lo último no existe. Eso guarda relación con lo que está establecido en el Código de Democracia. Un código que tiene que ser revisado en profundidad porque tiene vacíos inmensos y que en cada campaña, obviamente, son materia de cuestionamiento y sin embargo en la Asamblea Nacional, no se ha hecho nada al respecto o no se hizo nada al respecto. Pero eso en términos generales. Lo otro, en tema express, la ley es clara. La ley, la Constitución, y ya no hay interpretación, dice siete días después de ser notificado, convocamos, 90 días decidimos la elección. No hablan de segunda vuelta. Nosotros hablamos de hasta 45 días porque eso es lo que normalmente existe sin el caso supuesto de que vayamos a la segunda vuelta. Es lo que tenemos. Ese es el marco de la ley y es lo que tenemos que respetar. Por la especial circunstancia que vive el país, aun cuando lo hemos ratificado una y otra vez, esto es parte del marco constitucional. El artículo 148 De hecho, posibilita la aplicación de la muerte cruzada y así lo ha hecho el presidente de la República. A nivel internacional, no es muy entendido aún y se confunde incluso con el caso de Pedro Castillo y son dos cosas absolutamente diferentes. Allá Pedro Castillo se quiso declarar dictador y por eso tiene que pagar alrededor de 24 años de prisión. Aquí en el Ecuador, pues la Constitución lo permitía. En estas circunstancias, digo, a nivel internacional, me imagino habrá la preocupación. Ustedes están invitando a todos los organismos, la Unión Europea, Parlamento Europeo, por supuesto, Estados Unidos, OEA y demás, para que acompañen en estas especiales elecciones que vamos a tener. Pues sí, señor. Es necesario que nosotros hagamos las invitaciones pertinentes a todos estos organismos que tradicionalmente nos han acompañado para que en calidad de observadores estén acá. Pero le adelanto que también hay organismos que tienen gente acá, que tienen funcionarios acá presentes, que nos ayudan precisamente a mirar con su experiencia y su profesionalismo ciertos aspectos que son importantes e irlos mirando. Y que nosotros tenemos confianza en que ese apoyo se basa, pues obviamente, en una experiencia inmensa. Y no estamos cerrados a eso. Al contrario, mientras más ojos miran el proceso, más transparente puede este entenderse que es. Agradecemos la presencia en este micrófono del ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional de Educación. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Gracias. Sí, con más órdenes. Buenos días. Buenos días.